Vemos que después del secuestro de los jóvenes, este criminal se dirigió a otra zona de Cerocaui, donde perpetró otro crimen, matando al guía de turistas Pedro Palma y a los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora. Sobre este triple homicidio, hoy se informó que en Rosario de Tesopaco, Sonora, fueron detenidos otros seis sujetos que estarían relacionados con el hecho. Suman en total 19 detenidos, pero de este sujeto, el líder José Noreal Portillo, no hay hasta ahora un solo dato. 17 días han pasado y el chueco ha logrado evadir a las autoridades, a pesar del gran despliegue de seguridad en la zona y de la recompensa de 5 millones de pesos que se ha ofrecido para quien dé información que pueda llevar a su captura.